...importante para informarles. Me encuentro con el notario de fe pública, el doctor Guido Justiniano, quien nos acompaña esta noche y fue parte de Calle 7 durante toda la octava temporada. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Un aplauso, por favor, para el doctor Guido Justiniano. Bienvenido y gracias por acompañarnos en la batalla final. Me encuentro también con el juez principal de Calle 7, Esteban. Bienvenido. El día jueves pasado tuvimos competencia entre dos gladiadoras, Elsa y Pame. Tuvimos cuatro competencias y al finalizar el día, esta era la puntuación final. Así que vamos a ver. Observamos en la pantalla. En la primera competencia veíamos que Pame se llevaba los primeros 100 puntos. En la segunda competencia Pame se lleva los 200 puntos. Y mucha atención, porque en la tercera competencia Pame se lleva los 300 puntos. Haciendo un total de 600 puntos. Sin embargo, en la cuarta competencia, Elsa se lleva los 600 puntos y se produce un empate. Recordemos que una vez realizado el empate, se procedió a desempatar en la competencia para saber cuál era la gladiadora que ganaba ese día y tenía la chance de clasificar directamente al día de hoy la batalla final. La ganadora fue Pame. El día de ayer, mientras realizábamos el programa, la producción de Calle 7 recibió una carta de la competidora Elsa Andrea Aliendre. Querida Elsa, por favor, queremos invitarla a que pase con nosotros al escenario. Bienvenida Elsa, queremos invitar también a Pame. Por favor, invitamos a Pame, la gladiadora. Porque tenemos algo muy importante que decirle a todo el país. En la carta presentada por Elsa, que está en mis manos, ella solicita que se revise la puntuación y conteo de campanadas en la tercera competencia denominada Precisión 7. Y con mucha humildad y total transparencia, porque sabemos que los jueces no pueden ver todo. Y los gladiadores tienen todo el derecho de solicitar que se verifiquen las competencias. Y nosotros, como siempre, tratamos y queremos ser siempre los más transparentes posibles en la competencia. Y tenemos cámaras que nos ayudan a verificar cámaras que nos salen al aire las competencias. Y nos permiten verificar las campanadas y observar a detalle y ayudar el trabajo de los jueces. Que son humanos porque sabemos que en todos los deportes, ya sea fútbol o cualquier deporte, también suelen equivocarse. O puede que no vean lo que sucede desde el ángulo donde ellos se encuentran. Entonces, con toda humildad, procedimos nosotros a verificar con la producción la solicitud que realizó Elsa con la carta. Y para esto, a continuación, tendremos las imágenes de la prueba realizada el día jueves. Estas imágenes fueron analizadas, verificadas, en presencia del notario de fe pública, el doctor Guido Justiniano. Para que todo el país pueda comprobar con nosotros esto, les mostramos lo que sucedía el jueves en la competencia número 3, precisión 7, cuando se competía para saber quién, entre ellas dos, se llevaba los 300 puntos y se acercaba a la batalla final. Veamos las imágenes. Según la norma y el reglamento presentado a la autoridad de juego, las campanadas deben ser tocadas sí o sí. Acabamos de ver cómo Pame llegó de un extremo al otro, dejó el pañuelo, pero no dio la campanada. Vamos a mostrarles nuevamente para que ustedes puedan observar. Ahí llega Pame, deja el pañuelo, pero no toca la campanada. Ahí está, lo revisamos nuevamente para que todos ustedes sean testigos. Estamos viendo las imágenes. Cuando cae la esfera, retorna Pame. Después de que coloca la esfera, ahí está. Toma la otra esfera, pero no toca la campana. No toca la campana y vuelve a saltar directamente sobre los cubos. Por lo tanto, esa campana no debió haber sido válida. No se debió contabilizar. Lamentablemente, esa campanada no se contabiliza. Lo dijimos, en ese momento, este punto tan importante se nos escapó a todos, presentadores, gladiadores y jueces que estaban en el estudio. Pero con toda la humildad y transparencia posible, estamos aquí parados para decirles que hicimos caso a la denuncia de una de estas gladiadoras. Que nos pidió que revisemos las imágenes, que observemos lo que había sucedido. Y es nuestra responsabilidad para dar cumplimiento, darle, por supuesto, toda la veracidad a cualquiera de las dudas de nuestros gladiadores. Por la transparencia. Nos los exigen nuestros jueces. Nos los exige el notario. Nos los exige la autoridad del juego. Revisamos las imágenes. Y este es el resultado. Pame no dio la campanada, que le dio la victoria a los 300 puntos de esa prueba. Al no ser válida la campana, la ganadora, por distancia de la competencia, de ese día, la tercera precisión 7, debió ser, debería haber sido Elsa. Y el cuadro final, hubiese sido, y tendría que haber sido, este. ¿Cómo podemos observar en el cuadro? En la tercera competencia, Elsa gana los 300 puntos. En la cuarta, Elsa gana los 600, dándole un total de 900 puntos. A diferencia de Pame, que solamente obtuvo 300 puntos de la competencia 1 y 2. Por lo tanto, asumiendo el error, señor rotario, doctor Guido Justiniano, la ganadora, del día jueves, en la tercera prueba, denominada precisión 7, debía ser, la competidora Elsa. En las imágenes, nosotros observamos claramente, cuando Pame, deja la esfera, retorna a buscar la otra esfera, y no toca la campana. Los nervios la traicionaron. No sabemos qué es lo que ocurrió con Pame, pero lamentablemente, ella no cumplió con las reglas, y las normas de la prueba. Entendemos que este es un momento difícil, pero queremos, por favor, que nos comprendan. Tenemos que regirnos al reglamento. Tenemos que asumir nuestro error, porque somos seres humanos, porque los jueces no lo vieron, ni ninguno de los que estábamos ahí. Pame, sabemos que usted no fue la culpable, pero las imágenes son claras. Imaginamos que usted estará de acuerdo. La verdad es que, obviamente, no toqué la campana, porque no iba a valer, porque no entró. Entonces, volví por otra bolita, y en ese entonces, yo la alcancé. Al no tocar la campana, Pame, automáticamente, el reglamento indica que esa campana no es válida. Señor juez, él está con nosotros justamente, Esteban, para explicarnos bien estos puntos que estamos mencionando, Ronald. Técnicamente, lo que pasó fue lo siguiente. Vale, Mame, efectivamente, fue a depositar la bola número 7, donde ella la tumba al suelo, va a buscar nuevamente la bola número 7, y la invoca. Al invocar la bola número 7, no toca la campanada de la bola número 7, por ende, no, no se cuenta ese puntaje, y queda con una campanada menos. Eso fue lo que ocurrió. Como vemos en las imágenes, ella bota la bola número 7, va a buscar nuevamente otra bola, para invocar la bola número 7, esa sí la invoca, pero no toca la campanada, por ende, no marca el punto. Ahí se ve claramente en las imágenes, que ella va a buscar la bola, la invoca, y cuando va a sacar la otra bola, no toca la campana, por ende, no se cuenta la campana, se queda con una campana menos, y la ganadora de esa competencia, es Elsa. Claramente. Pame. La campana fue contabilizada, y ese fue el error. Perdón, tiene una duda Pame. En la última prueba que realizamos, quisiera ver también las imágenes, en el momento donde Elsa suelta el pañuelo, antes de tocar la campana. Un minuto, por favor. Atención al público. Realmente una decisión complicada, la que tiene, la producción del programa. Hay algo importante, y la queja de Elsa tampoco es válida, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos la sumatoria del puntaje, ya no era necesaria hacer la última competencia. El desempate no era necesario, porque Elsa se llevó los puntos, se llevó la victoria. Entonces, no interesa si es que haya cometido el error Elsa, pero nosotros también, y le recalcamos a todo el público, de que la persona que mandó la carta para verificar la puntuación, para que se revise, y quien efectivamente tenía razón, y se cometió un error humano, por el ángulo de visión de los jueces, y se contabilizó una campana a favor de PAME, que no debería haberse contabilizado. La ganadora sería Elsa. Elsa, ¿cómo tomó usted esta noticia? Hoy, usted se convierte en finalista de la batalla final octava temporada. La verdad que me siento muy sorprendida, la verdad, creo que he reclamado algo que es justo, porque si fuera fraude, como muchos lo gritan ahora, entonces no se harían las cosas limpiamente. Y respecto a la campanada que ustedes mencionan, sí la toqué, pero estaba abajo del pañuelo en mi mano. Elsa tiene todo el derecho, como todos los gladiadores, de poder pedir, solicitar la verificación de la competencia. Y nosotros lo realizamos, y ustedes han sido testigos de que, lamentablemente, PAME cometió un error. Y confirmamos nuevamente, delante de nuestro notario de fe pública, y la decisión final del señor juez, después de haber revisado las imágenes, que la ganadora fue Elsa. Entendemos que PAME está molesta, y entendemos que ella no tiene la culpa de lo que sucedió, pero nosotros nos basamos en las imágenes, y más allá del cariño que les podemos tener, tenemos con humildad que aceptar nuestros errores, en el conteo de las campanas. La transparencia del programa, necesita que nosotros verifiquemos, como se hizo en este caso. Las imágenes son claras, y no solo lo dice Calle 7, lo dice la autoridad del juego. PAME no tocó la campanada, y la finalista de la octava temporada, es Elsa, quien debe prepararse ahora, para competir. PAME, muchísimas gracias, por favor, tiene que cambiarse. Y Elsa, sería, ahora, la finalista, de la batalla final. ¡Gracias!